Así están las cosas por el barrio. Le cuento que un plomero enfrenta cargos por supuestamente haber estafado al dueño de una vivienda. Esta es la historia del día. Déjeme contarle. Autoridades policiales informaron que un hombre identificado como Rodolfo Domínguez Pérez, de 68 años de edad, lo tiene en pantalla la foto, mírelo, fue arrestado luego de que la víctima, la cual reside en la cuadra 1300 de la calle San Carlos, les dijera que le había entregado un cheque a Domínguez por 800 dólares por la instalación de varios calentadores de agua, trabajo que según la víctima, Domínguez nunca hizo. Después de una investigación, la policía determinó que contaban con suficiente evidencia para proceder con el arresto de Rodolfo Domínguez Pérez.